El diplomático norteamericano no dudó en aceptar que pese a los esfuerzos del organismo internacional, el gobierno de Ortega no da pautas para el restablecimiento del orden democrático en Nicaragua. En cuanto a la negativa del régimen dictatorial de reconocer a la comisión que atenderá la crisis en Nicaragua, Carlos Trujillo recomendó aceptarla de buena fe. Con relación a sus palabras en la sesión de la OEA de haber tenido mucha paciencia a Ortega, el embajador aseguró que el dictador no ha tomado en serio los esfuerzos para solucionar el conflicto político. Cualquier persona que es responsable por los asesinatos tiene que ser juzgada por sus crímenes comentó Trujillo, Nicaragua actual, Yeltsin, Espinosa, Reyes.